Buenas a todos matemáticos, espero que estén bien. Hoy seguimos con el curso de precálculo. Nos quedamos la otra vez por la parte de los conjuntos numéricos. A ver, por ahí estaba. Por, por, por. Arriba. A ver, bajamos la recta aquí. Conjuntos, o sea, conjuntos e intervalos. Dice, un conjunto es una colección de objetos. Y estos objetos se le llaman elementos, los elementos de un conjunto. Si ese es un conjunto, fíjense que con la mayúscula conjunto, la notación A pertenece a S. O P no pertenece a S, o sea, fíjense estos símbolos. Entonces, se puede decir que el menos 3 pertenece a los enteros. Porque el menos 3 es un número entero. Pero el número pi no es un número entero. Recuerden que es un número irracional. Después, algunos conjuntos se pueden escribir acomodando sus elementos dentro de corchetes. Por ejemplo, el conjunto A con todos los enteros positivos menores que 7 son los números del 1 al 6. Fíjense, esta notación constructiva. Entonces, también podemos escribir A con la notación de conjuntos. Tenemos que A es igual a X, o sea, A es conjunto de X siendo X un entero. Y X está entre 0 y 7. Es la misma notación que esta que está aquí. Pero con la notación de conjuntos. Y luego dice que, ajá, así como se lee. Y después podemos hablar de operaciones con conjuntos. Por ejemplo, la unión. Que es este símbolo que expresa la unión. S y T están unidos. Que significa que todos los conjuntos. O sea, es un conjunto S o T. S unido con T es el conjunto de todos los elementos que están en S. O en T. O en ambos. Y luego nos habla de la intersección de S y T. Que son todos los elementos. O sea, se denota de esta forma. Y son todos los elementos que están en ambos. S y en T. Y por último nos habla de un conjunto vacío. Vacío que es este que está aquí. Que es el conjunto que no tiene ningún elemento. Vamos ahora a hablar de, voy a un ejemplo. O sea, dice. Determinar los conjuntos S y T. O sea, S unido con T. S interceptado con T. Y S interceptado con V. Teniendo estos tres conjuntos. Fíjense. En la unión. Pues escribimos todos los elementos que están en S. Y todo lo que está en T. Los números del 1 es 7. En la intersección lo que está en ambos. El 4, el 5. Están en ambos. Y la intersección con S y V. No hay ningún elemento coincidente. Por lo tanto, es vacío. O sea, no tienen elementos en común. Fíjense. Aquí. En la figura donde se representa. T. La intersección. Ahora dice. Tenemos intervalos. Que se representa geométricamente. Con una línea. Si A es menos que B. Entonces es un intervalo. El intervalo abierto. Es de A a B. Es todos los números. Que están entre los números. Que están entre los números. A y B. O sea, todos estos números. Que están en esta. En esta línea roja. El intervalo abierto. Sin incluir ni A ni A B. Se nota con dos punticos. Blancos. Y cerrado cuando incluimos. A y A B. Incluimos a ambos. Son todos los números. Que están entre los números. Pero incluyendo A y A B. Ahora dice. Vemos que el paréntesis. Se refiere al intervalo cerrado. Y el corchete al intervalo. Perdón. El paréntesis al intervalo abierto. Y el paréntesis al intervalo cerrado. Los corchetes. Fíjense. Como aquí. La desigualdad. El signo de la desigualdad. Indica que es estricta. Y aquí. Indica que se incluye. Se incluye en los extremos. Menor o igual. No sé. Esto es lo que hemos estado diciendo. Ajá. Ahora fíjense. Todas las posibilidades. Porque están los intervalos abiertos. Los intervalos cerrados. Y los semiabiertos. O semicerrados. Fíjense. Un semiabierto. Puede ser este. Incluyendo uno a los dos. O este otro. Incluyes a. Incluyes a. Pero no incluye a b. O incluyes a b. Pero no incluye a. O puede ser los números mayores que a. Se incluirá. O los mayores e iguales que a. O los menores. Que b. O los menores e iguales que b. O el conjunto de los números reales. Que son todos los números de la recta real. Son todos estos. Intervalos. El símbolo infinito no es un número. O sea. Quien tiene que saber eso. Que este símbolo no es un número. Esto simplemente indica que. Que. La recta se prolonga hacia la izquierda. Por ejemplo. Pero. O sea. Los números tienen infinito. Pero el infinito no es un número. Y ahora estaremos viendo cuando escribimos los límites. Gráficas de intervalos. Conocemos que hay intervalos. Este otro ejemplo. Dice los números de entre menos 1 a 2. Incluyendo. El menos. Incluyendo el menos 1. Pero no incluyendo el 2. Los números. Que está la otra anotación. Mayor o igual que menos 1. Menores que 2. Estos son los números mayores. Que 1,5. Menores que 4. Incluyendo ambos. Corchetes. Fíjense. O menores igual. Menores igual. Un intervalo semi abierto. Un intervalo semi abierto. Y aquí otro intervalo semi abierto. Los mayores que menos 3. Es entre menos 3. E infinito. Dice. No hay números más pequeños o más grandes. Que un intervalo abierto. Fíjense que interesante esto. Cualquier intervalo contiene una cantidad infinita de números. Cada punto de la gráfica de un intervalo corresponde a un número real. En el intervalo cerrado. Entre 0 y 1. El número más pequeño es 0. Y el más grande es 1. Pero el intervalo abierto entre 0 y 1. No contiene un número que sea el más pequeño o el más grande. O sea. Entre 0 y 1. Hay números aún más pequeños. Como 0,01. Está más cerca. Pero 0,001. Está más cerca todavía que 0. Y 0,001. Está más cerca. 0,001. Está más todavía más cerca. Y así sucesivamente siempre hay infinitos números entre 0 y 1. Por más paradójico que parezca. De este modo podemos decir. Encontrar un número. Encontrar un número en intervalo entre 0 y 1. Más cercano a 0. Que cualquier número dado. Puesto que 0 en sí no está en este falo. Este número contiene un número que sea el más pequeño. Con el mismo razonamiento. 0,99. Está más cercano a 1. Está cercano a 1. Pero 0,999. Más cercano. 0,999. Mientras más 9 hay. Más cercano es a 1. Como el número no está en el intervalo. Pues este número contiene un número que sea el más grande. Fíjense que estamos hablando de intervalo entre 0 y 1. Sin incluir a 0 y a 1. Tenemos estos intervalos. Y entonces cada vez hay números más pequeños. Y también pueden verificar que 0,9 periodo 9. Es exactamente igual a 1. Se lo dejo para que lo investiguen. Entonces. Tenemos. Determinar la unión e intención de intervalos. Grafiquemos cada conjunto. Por ejemplo. Un intervalo entre 1 y 3. Unido. Interceptado con el intervalo entre 2 y 7. Y el intervalo. Y el intervalo. O sea. 1. Entre 1 y 3. Unido con el intervalo entre 2 y 7. Un intervalo entre 2 y 7. Un intervalo unido. Dice. La solución de los dos intervalos consiste en los números que están en ambos intervalos. Que están en ambos intervalos. Por ejemplo. O sea. La intersección entre 1 y 3 y 2,7. Pues es simplemente los números que están entre 1. O sea. Los números que están entre 1 y 3. Y los números que están entre 2 y 7. Esa es la intersección. O sea. Unimos eso. Y serían los números que están entre 2 y 3. Los números que están entre ambos intervalos. Entre 2 y 3. Y entre 2 y 3. Ambos intervalos. Sin incluir al 3. Pero sin incluir al 2. Porque el 2 pertenece a este paro. Pero el 3 no pertenece a este que está aquí. Entonces. La unión. Es simplemente escribir los números del 1 al 7. Sin incluir al 1. Pero incluyendo al 7. Fíjense. Aquí se incluye. Y aquí no se incluye. Luego volvemos ilustrado. Como de esta forma. Esos intervalos. De esta forma. El 1 al 3. Se incluirá ambos. El 1 al 3. Se incluirá ambos. El 2 al 7. El 2 al 7. Y la intersección es de 2 al 3. Fíjense. Incluyendo al 2. Se incluirá el 3. Y la unión. El 1 al 7. Se incluirá el 1. Porque no se incluirá el 1. Y incluyendo el 7. Porque se incluía el 7. Ahora. Hablemos un poco del valor absoluto. Y la distancia. El valor absoluto de A. Que se denota como. Una A entre dos barras. Es la distancia de A. Alta al 0. Por ejemplo. La distancia del 5 al 0. Es el módulo del 5. Para un absoluto del 5. Es 5. La distancia del 3 al 0. Es 3. 3 unidades. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Del 5 al 0. Y del 3 al 0. 1, 2 y 3. 3 unidades. 3 unidades. O sea. Es el valor absoluto. De cada número. Ese valor absoluto. Por lo tanto. Es positivo. Porque es una distancia. Siempre las distancias son positivas. Y el valor absoluto de menos A. Y A. Siempre es el mismo. Fíjense la definición. Si haces un número real. Entonces el valor absoluto de A. Es. Un valor absoluto de A. Si A es mayor o igual que 0. Y menos A. Si A es menor que 0. Desteminen por el valor absoluto. El valor absoluto de 3. Es 3. El valor absoluto de menos 3. Es 3 también. El valor absoluto de 0. Es 0. La distancia del 0. Así mismo es 0. Entonces el valor absoluto de 3. Menos pi es menos 3. Menos pi es igual a pi menos 3. Fíjense que interesante. Porque siempre va a ser. Porque se cuenta que pi es un número. Mayor que 3. Por lo tanto sabemos que va a ser siempre lo opuesto de menos. Es lo opuesto de 3 menos pi. Porque sabemos que este número va a ser negativo. Ya que este número. La resta un número menor que un número mayor. A un número de estado le resta un mayor. O sea, tiene un número negativo. Por eso es que sabemos que siempre va a tenerse el opuesto. Que es lo mismo que pi menos 3. Fíjense que interesante. Puesto que 3 es menor que pi. Y 3 es menos pi menos que 0. Ese es el casoamiento. Ahora, propiedades del valor absoluto. Ya vimos que todo el valor absoluto es menor y igual que 0. Este ejemplo. Vimos que el valor absoluto de un número y su opuesto es el mismo. Entre 5 y menos 5 tiene el mismo valor absoluto. El valor absoluto de A por B es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y este menos 2 por 5 es lo mismo que el valor absoluto de menos 2 por el valor absoluto de 5. Simplemente sería multiplicar los dos números positivos. O sea, el valor absoluto de ambos siempre tiene un número positivo. Igual que el valor absoluto de la división entre A y B es lo mismo que el valor absoluto de A dividido por el valor absoluto de B. 2 entre menos 3 es lo mismo que... O sea, 2 entre menos 3 es menos 4. Valor absoluto de menos 4 es 4. Valor absoluto de 12 es 12. Valor absoluto de menos 3 es 3. 2 entre 3 es 4. Vimos que el valor de A y B es lo mismo que se cumple. Esto tiene bastante lógica. O sea, si... Si vemos que es positivo, este número de D es positivo, y esto si es positivo, positivo, ¿de positivo, positivo? Siempre, por ley de C no sabemos eso, que es lógico. ¿Cuál es la distancia de la recta numérica entre los números de menos 2 y 11? En la figura vemos cual es la distancia Entre ellos es simplemente Decir el valor absoluto de 11 menos menos 2 11 menos menos 2 Eso obtenemos aquí Deliminamos el paréntesis y es 11 más 2 Que es 13 O bien menos 2 menos 11 Que también es 13 Recuerden con la acepación Y esto se dice distancia entre dos puntos En la recta de números reales La distancia entre dos puntos A y B Se define como la recta de B Menos A Como el valor absoluto de esa recta Valor absoluto de la recta de B menos A O de A menos B porque vemos que es lo mismo Simplemente ese valor absoluto Esa recta Y siempre va a ser positiva La distancia entre los puntos A y B Es una recta numérica importante Como lo estaremos viendo Distancia entre dos puntos en las materiales analíticas Pero que no necesariamente están en una recta O sea que no están en una recta Paralela al eje X o paralela al eje Y Entonces ya están llegando los ejercicios De acuerdo con la propiedad 6 Se infiere que B menos A Es lo mismo que A menos B Esto confiere a El módulo de B menos A Es lo mismo que el módulo de A menos B Ya que la distancia entre A y B Es la misma que entre B y A Fíjense que la distancia entre dos y menos ocho Menos ocho menos dos es menos diez Módulo de menos diez es diez Dos menos ocho Dos menos dos menos ocho es diez Módulo de diez es diez Por la segunda propiedad que habíamos visto Por la segunda propiedad Sí El módulo de dos números opuestos es el mismo número Valor de dos números opuestos es el mismo número Y ahora vienen los ejercicios Para terminar con este epígrafe Para terminar con este epígrafe 1.1 Vamos a tratar la mayor cantidad de ejercicios posibles Liste los números del conjunto dado que son números reales O sea, liste los elementos de un conjunto dado que son números naturales Los números naturales Pues se dice que los liste O sea, que le ponga una lista O sea, le ponga una lista A ver Liste los números naturales de un conjunto dado que son números naturales A ver, a ver Liste los números naturales Dice los números de un conjunto dado que son liste Si le ponga una lista Que le ponga una lista Vamos a ver Números naturales Uno Dos Tres Hasta el número N O sea, los números naturales N naturales Ese es el uno Ese es el inciso A Después, o sea, hasta N que tiende a infinito Después los enteros Se refiere Pues A los números que vienen desde menos infinito Es una actitud que estoy aprendiendo Es que hubiera aquí todavía Desde menos el inciso B Desde menos infinito Después hasta, digamos que menos 3 Tres Menos dos Menos uno Cero Uno Dos Tres Hasta, ta, ta, ta Infinito positivo Infinito positivo Vamos a ver El inciso C Los números racionales Números racionales Pues Son los números De la forma A sobre B Voy a ponerlo como juntos O sea A es igual a A sobre B Siendo A Y B Pertenecientes A los números Enteros Fíjense Hay 20 Vamos a ver El inciso D Los números Y los racionales Son los números Que no se puede escribir De esta forma O sea Podemos escribirlo Yo voy a verlo Definirlo de esta forma Son los reales Este es el signo de diferencia Que no lo vimos Pero Los reales Menos Los Racionales Los reales Menos Los racionales Así puedo definir Los números Y racionales Ahora O sea De esta lista De esta lista Aquí Decir cuáles son Naturales Creo ¿No? Diste Los elementos Del conjunto Dado A un conjunto Ya que lo entiendo Hay que leer Para que puede ser Enunciado Yo definiéndolos En los números No importa Dictar cuáles son Naturales Cuáles son Enteros Cuáles son Nacionales Y cuáles son Uniracionales O sea Vamos a ver Cuáles son Naturales Primeramente Naturales 0 Hay que nos definir Como natural Al que no Vamos a decir Que es 0 Porque vamos a definir Como natural El 0 El 50 El Ya No hay más naturales Aquí Y en el 2 Aquí es natural El 11 El 11 Es natural Y ya No hay más Y el 15 Sobre 3 Que es 5 O 8 Natural Ya Ahora enteros El 0 El menos 10 El 50 El 0 No Bueno El Ya Ya aquí El Menos 11 11 Y 15 Sobre 3 Ahora los números Racionales Ahí si vamos a incluir A casi todos Vamos a ver El 0 El menos 10 El 50 El 22 Sobre 7 A ver El 22 Sobre 7 Es nacional En finita periódica 22 Sí 22 Sobre 7 La división entre los números Sí La división entre los números Enteros Este también 1,23 Periodos Menos Un tercio Y ya Después 1,001 Racional Este también Periodos 3 Menos No No Me refiero A ver Menos 11 11 13 Sobre 15 Raíz de 16 Que era natural Que no había visto Raíz de 16 Natural y entero 3,14 Y 15 Sobre 3 Ahora irracionales Aquí son irracionales El Raíz de 17 Raíz de número primo Raíz cúbica de 2 Número menos pi Y Y 13 Sobre 15 No, no Perdón Y Y ya No hay más reacciones Entonces 放ce Que el Que Ni 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 a ver ya entonces terminamos puesto con este ejercicio vamos a ver los ejercicios del 3 al 10 establezca la propiedad de los números reales que se está usando vamos a ver 7 más 10 aquí la propiedad conmutativa otro de los mandos no altera la suma aquí propiedad distributiva se está distribuyendo el producto 2 por 3 por no perdón perdón no distributiva no sino conmutativa también porque es lo mismo 2 por 3 más 5 que 3 más 5 por 2 aquí aquí x más 2y más 3z x más aquí propiedad asociativa se están asociando los sumandos aquí a ver propiedad distributiva se está distribuyendo 2 por a 2 por b aquí también distributiva aquí también a ver aquí x más a por b distributiva también multiplica x más a por x y x más a por b después tenemos aquí la propiedad conmutativa el otro de los sumandos no altera el otro de los productos de los factores no altera el producto aquí tenemos 7 por a más b aquí aplicamos la distributiva distributiva 7 por a más b más 7c faltó como un 7 distributiva entonces de 11 a 14 escriba el número de escriba de nuevo en la expresión aplicando la propiedad de los números reales propiedad de la comutativa de la adición x más 3 es lo mismo que no voy a decir oral porque simplemente no hay que escribir mucho 3 más x es lo mismo que 3 más x es lo mismo que 3 más x propiedad asociativa de la multiplicación es lo mismo 7 por 3 por x es lo mismo que 7x por 3 podemos asociar primero multiplicar 7x entre paréntesis por 3 asociamos los factores propiedad distributiva 4a más 4b multiplicar distribuimos propiedad distributiva es lo mismo que 5 es factor común 5 5 porque es la propiedad distributiva al revés 7x5 que multiplica x más 10 distributiva estamos distribuyendo el 5 aquí la propiedad de los números reales para escribir las expresiones sin paréntesis vamos a ver a ver a ver 3 por x más 3 y 4 por... esa es la propiedad distributiva aquí a la 16 8a menos 8b distributiva también 8m simplemente la propiedad comutativa vamos a multiplicar aplicar la propiedad asociativa aplicar la propiedad asociativa aplicar la propiedad a ver si se está asociando menos 6 multiplicarlo por 4 tercios o sea así la propiedad asociativa en esto es la propiedad asociativa multiplicar esto este por este y multiplicado por la variable por lo tanto se elimina el paréntesis propiedad asociativa en ambos ahora aquí simplificamos los dos también o sea distributiva menos 5x más 20y aquí distributiva también 3ab más 3ac menos 6ad luego ve el 21 26 respecto de las operaciones indicadas 3 décimos más 4 quinceavos aquí creo que si hay que utilizar la hoja 3 décimos más 4 quinceavos 3 décimos más 4 quinceavos aquí podemos ampliar las presiones podemos ampliar las esta vamos a triplicar la 9 sobre 30 y la otra vamos a duplicarla 8 sobre 30 9 más 8 17 sobre 30 es el resultado de la primera suma vamos a ver la siguiente un cuarto más un quinto aquí se lo voy a hacer mental se pueden llevar las presiones maximales 0,25 más 0,2 es lo mismo que 0,45 entonces 22 2 tercios menos 3 quintos es lo mismo que 2 tercios menos 3 quintos 2 tercios menos 3 quintos vamos a seguir ampliando o vaya en donde el denominador común pero yo veo más intuitivo como ampliar las presiones o sea pues vamos a hacer el denominador común porque es lo mismo que el simplemente ampliar pero buscamos una forma más abreviada de ampliar las presiones 15 entre 3 es 5 por 2 es 10 15 entre 5 es 3 por 3 es 9 es lo mismo que 10 menos 9 que es 1 sobre 15 piensen 1 sobre 15 perfecto entonces 1 sobre 15 el resultado vamos a ver 1 más 5 octavos 2 menos 1 sexto aquí tenemos 5 octavos aquí tenemos 5 octavos vamos a ver vamos a ver como aquí tenemos 5 octavos el denominador común 42 24 perdón 24 24 24 sobre 24 a ver 24 24 24 sobre 24 24 es 3 entre 8 es 3 24 entre 8 es 3 24 entre 8 es 3 por 5 es 15 24 a ver era menos o más más 15 más 15 menos 4 luego 24 más 15 es 39 menos 4 es 35 sobre 24 no son relativos por lo tanto no se puede dividir 35 sobre 24 y 26 lo que daría nosotros para la próxima clase son bastantes vamos a ver si lo hacemos todos vamos a ver nos quedamos por el 26 por el 23 2 tercios por ser menos 3 medios 2 tercios menos 3 por menos 3 medios es menos 1 menos tercios por 6 es 2, 4, menos 1 es 3 3 0,25 es lo mismo que un 1 cuarto por 8 sobre 9 1 cuarto por 4 entre 8 es 4 entre 4 es 1 y 4 entre 4 es 2 2 sobre 9 más 1 cuarto por 1 medio es lo mismo que 1 cuarto por 1 medio es lo mismo que un octavo un octavo por 2 sobre 9 por 1 más un octavo 2 sobre 9 2 sobre 9 más 1 octavo 2 sobre 9 2 sobre 9 más 1 octavo eso es lo mismo que el denominador común 72 entre 9 es 8 por 2 es 16 más 9 es lo mismo que 25 sobre 72 vamos a ver y no son pregos relativos entonces nos quedamos por el 24 vamos a ver 24 3 por 1 es 3 esto lo voy a escribir pero podemos escribirlo como expresión decimal 3 o sea 3 coma 25 que multiplica a 1 menos 4, 5 4, 5 es 0,8 0,20 0,20 vamos a ver esta multiplicación 0,01 5 después de 6 y 0 entonces ponemos la coma y se lleva a 4 lugares o sea 0,65 es el resultado puede ser que me he equivocado así que por favor identifiquen ustedes pero espero no me he equivocado vamos a ver 1 medio menos 1 tercio por 1 medio más 1 tercio esto es una diferencia de cuadrado o sea una diferencia por una suma es lo mismo que si ustedes conocen de productos notables 1 cuarto o sea el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo 1 noveno está haciendo así porque puede ser que ustedes hayan estudiado un poco de algebra si no simplemente restan y multiplican o aplican la distributiva como quieran tienen varias piezas de solución 1 noveno menos 1 cuarto menos 1 noveno que es lo mismo que vamos a ver denominador común 36 entre 4 es 9 9 menos 4 es lo mismo que 5 sobre 36 5 sobre 36 y vamos a ver tenemos falta de 4 vamos a ver 2 entre 2 tercios y lo mismo que 2 por 3 medios que es lo mismo que 6 medios que es lo mismo que 3 3 tenemos aquí y 2 tercios y 2 tercios por 1 medio es lo mismo que 1 tercio si 1 tercio entonces tenemos 3 menos 1 tercio 3 menos 1 tercio es simplemente a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ahorrarla 3 menos 1 tercio es lo mismo que denominado común 3 1 por 3 menos 1 es lo mismo que 2 tercios obviamente 3 menos 1 tercio a ver 2 tercio más 1 tercio 3 entre 1 3 entre 1 3 por 3 es 9 8 tercios 8 tercios hay que tener cuidado 8 tercios vamos a ver entonces 1 sobre 12 1 octavo menos 1 sobre 9 1 octavo menos 1 sobre 9 denominador común 72 entre 8 es 9 menos 8 es lo mismo que 1 sobre 72 que si buscamos 1 sobre 12 por 72 en la mitad 36 mitad 6 sexta 6 sexta 1 6 aquí viene 6 o sea 72 entre 12 6 por 12 este es 72 entonces nos queda 2 menos 3 cuarto 1 medio menos 1 tercio 1 medio menos 1 tercio cuánto es 1 medio menos 1 tercio que veo que es a ver tenemos un 6 5 sexto creo 6 entre 2 3 1 sexto entre 3 2 un sexto un sexto y aquí tenemos 2 menos 3 cuarto 2 menos 3 cuarto es lo mismo que denominado común 4 entre 1 4 por 2 8 menos 4 por 3 a ver 1 por 3 3 5 cuartos 5 cuartos por 6 5 cuartos por 6 mitad 3 mitad 2 15 sobre 2 que es lo mismo que es 7,5 entonces nos queda 1 1 vamos a ver 2 quintos más 1 vamos a ver 2 quintos lo mismo que es 0,4 entre 5 entre 5 0,4 0,4 más 0,5 es 0,9 y 1 décimo es lo mismo que 0,1 pero 0,9 es lo mismo que 9 sobre 10 9 sobre 10 y 1 décimo 1 décimo más 3 más 3 3 quinceavos vamos a ver 1 décimo más 3 quinceavos a que es igual denominador común 150 entre 10 es quince más 15 la más 10 30 45 sobre 150 tienen cara de ser difíciles por 3 vamos a ver entre 3 por 3 es 15 por 3 es 50 por 5 la quinta es 3 la quinta es es simplemente 0,3 0,9 entre 0,3 0,9 entre 0,3 0,9 entre 0,3 los sueltes son números bonitos 0,3 es lo mismo que ampliar la expresión y 9 sobre 3 que es lo mismo que 3 3 el resultado que bonito entonces hemos llegado hasta el 26 creo seguiremos analizándolos el ciclo espero que les haya gustado el video nos vemos vamos